Bueno, cuando uno se pregunta qué pasa en los barrios, conversamos con el concejal Fabián Olivera, que ya lo tenemos en línea. Fabián, ¿qué tal? Muy buen día, gracias por recibirnos. Hola Liliana, buen día, buen lunes para todos. ¿Cómo te va? Muchas gracias por llamar. Bueno, uno de los temas de los que se ha hablado en los últimos días tiene que ver con la inseguridad y los barrios de Formosa. ¿En cuáles estuvo y qué le dijeron los vecinos? Sí, bueno, sigue siendo un gran problema la inseguridad en barrios muy populosos que venimos insistiendo hace muchos años, que vos también, más de una vez te has escuchado también, recibir mensajes y llamadas del barrio que es Libel Riviera, Urbanización España. Seguimos teniendo muchos problemas de inseguridad, patotas, a partir de una determinada hora del día, se transforma en tierra de nadie y y esto en los últimos días ya se ha transformado en un gran campo de batalla. insistencia constante de que tiene que ser un barrio que tiene que tener su comisaría. Es necesario que esos barrios muy grandes tienen que tener su destacamento policial, Liliana, porque al colectivo a una determinada hora ya no entra, entre las siete de la tarde y ocho de la noche ya no entra y a partir de ahí son barrios que se terminan aislados, incomunicados. Y bueno, y la policía, más de una vez, hasta tiene miedo de entrar, dicho por los vecinos. Entonces, es necesario una presencia del Estado mucho más fuerte en su lugar, aparte de Libel Riviera, Urbanización España y asentamiento que han crecido muchos, que vos también conocés cerca del cementerio y bueno, y la verdad que uno pide más presencia del Estado, más presencia de la policía y en estas últimas horas también se, en la madrugada, dicho por los vecinos que he estado con ellos, son tres, cuatro horas de mucha, mucha violencia y la policía que, bueno, le cuesta muchísimo entrar, tiene miedo de entrar. Así que eso se ha repetido en otros barrios también. Siempre hablamos del San Isidro, ¿no? San Isidro también es un barrio con algunos problemas de inseguridad, no tiene colectivo, no tiene escuela, no tiene sala, no tiene recolección de residuos. Son barrios muy, muy aislados, Liliana, muy, muy en la soledad y uno pide, ¿no?, que la protección de la gente, de los vecinos en esos lugares. Claro, uno se pregunta si cambió algo, porque en su momento se hablaba de él, de entrevistas, no recuerdo que había hecho en el circuito 5, donde decían que se turnaban para dormir, o sea, ahora, bueno, no se puede transitar de 0 a 6, pero igual, se turnaban para dormir, yo me acuerdo. ¿Te acordás que este de enero son juntos, nos hemos encontrado en el Juan Domingo y una señora decía que la familia se turnaba para dormir ahí enfrente de la canchita? Es verdad, sí, sí, en algunos casos siguen así y otros han empeorado. El problema es que, bueno, el grado de violencia que hay ya preocupa, ¿no?, porque no es un problema de inseguridad de robar una bicicleta, acá es violencia, hubo un motor, acá es violencia, hay agresión, hay tumberas. Hemos visto estos días donde me mostraban los vecinos, los tiros en la pared, los tiros en los chicos, y esto termina, hay que tratar de evitarlo, Liliana, porque en algún momento tendremos alguna noticia desgraciada, ¿no? Pero yo no sé por qué, sinceramente, cuando se han creado estos barrios tan populosos, que en su mayoría son todos módulos, no el Estado, no han tratado de contener a la gente, cuando digo el Estado es cuando se urbaniza y que haya sala, que haya escuela, o jardín, o que haya, y sobre todo destacamento de policía, Liliana, porque si no la gente necesita moverse, necesita moverse para la sala, necesita moverse para ir a la escuela, necesita moverse para hacer cualquier trámite, necesita un colectivo. Al no tener eso, obviamente sé que hay muchos problemas ahí en esos barrios. Es una cuestión de sentido común. Claro. Y, consejales, recientemente, bueno, ¿qué nos puede mencionar sobre las últimas sesiones del Consejo Liberante en que se ha avanzado? Ya en la tarea parlamentaria sería, ¿no? Sí, sí, el Consejo siempre, por lo menos ha sido, y este año seguramente será la caja de resonancia en cuanto a las cuestiones políticas y los cotidianos de los vecinos. Hay muchos temas, estamos esperando la decisión del oficialismo, qué va a ser con la situación de los remiseros, de los colectivos. Hay muchos pedidos de los vecinos que hemos realizado nosotros para la mejora de las calles. He estado el sábado temprano por el barrio El Quebranto, estuve por el 8 de octubre, visité el barrio 7 de mayo. Tenemos muchos problemas también en cuanto a la mejora de las calles, que ya lo hemos realizado con un proyecto de comunicación con el Consejal Caballero, pidiéndole a la municipalidad el perfilado de la calle, iluminación, que son las cosas que más piden. Claro. Así que en esa línea seguiremos trabajando nosotros para que los pedidos de los vecinos lleguen al Consejo. Consejal, bueno, el país está viviendo por hoy otra etapa, al menos en las ciudades en las que hay ciertas características con relación a la situación sanitaria por la cantidad de contagios. Formosa y Clorinda son las dos ciudades dentro de lo que es la provincia, con protocolos un poco más específicos y medidas un poco más, podríamos decir, fuertes a la hora de hablar de prevención. ¿Qué le parecen las medidas que se han tomado desde Presidencia de la Nación a las cuales adhirió la provincia? Yo creo que cada provincia y cada ciudad tiene que tener su protocolo. Lo que veo acá es muchas contradicciones en estas medidas. Yo no coincido en el cierre de la gastronomía y de los negocios a las 11 de la noche. Fíjate vos, Liliana, de que acá no es el problema la extensión del horario, sino la acumulación o la gente que se junta, no la juntada de la gente. Te doy un ejemplo. Es insostenible que nosotros sigamos en la ciudad, se siga trabajando solamente con dos colectivos por línea. Eso hace que más gente se junten al colectivo y más gente se junten a la parada. Yo creo que acá en Formosa ya hemos logrado la libertad, se puede trabajar, estamos esperando que vuelvan las clases. Y hay que cuidarse, Liliana, hay que cuidarse y hay que ser muy respetuosos de los protocolos y todos tenemos que cuidar el protocolo. Hay que seguir usando alcohol en gel cada rato, el barbijo, el distanciamiento, sí o sí para todos. Yo creo que restringir el horario, eso nos lleva a ningún... Para mí no lo veo positivo con estas contradicciones. O sea, podemos cerrar un negocio a las 11 de la noche, pero podemos seguir jugando al fútbol, podemos seguir juntándonos en otros lugares. Hay marchas, hay manifestaciones. Yo creo que los privados tienen que trabajar y sí, sí, obviamente, ser muy, muy respetuosos de los protocolos. Cuando hablo de los protocolos es no meter más gente de la que hay que meter, no meter más sillas de mesa en los lugares donde hay que meter. La gente que tiene su negocio, su tic, su almacén, no meter más gente en la capacidad que se pide. Pero bueno, el privado va a tener un año difícil, lamentablemente, por estas decisiones. Pero para volver a tu pregunta, creo que el gobierno necesita mejorar el diálogo mucho porque Formosa es una ciudad que se podría mejorar los horarios, por menos extender los horarios un par de horas más, por menos en la gastronomía seguro. Estamos hablando, digo, de un año difícil, estamos en el mes 4, faltan 7 todavía. Eso es tan dinámico, sí. Y sí, fíjate vos que pasó en 2020 muy triste para todo y mucha gente no pudo trabajar. La gente creo que ya en Formosa ya es consciente de que el virus está entre nosotros y nos tendremos que cuidar, Liliana. Fíjate vos que hoy ya, ¿quién no tiene un conocido que ya tiene el virus? Y eso ha hecho que, bueno, que tengamos nosotros la responsabilidad de cuidarnos, que ya no, que hay que cuidarse. No hay otra, Liliana. Hay que cuidarse y tratar de llevar una vida casi normal. Pero es necesario que el privado trabaje. Yo creo que uno de los más cuidadosos en cuanto a los protocolos ha sido los privados, los negocios. Hemos visto la gente haciendo cola para entrar a comprar carne, verdura, fruto, una remera, una zapatilla. Hemos visto gente haciendo cola, respetando los tiempos para entrar a comer una hamburguesa, una pizza. Bueno, yo creo que no nos queda otra, Liliana. Hay que, el Estado tiene que tratar de que el privado trabaje y exigir que esos privados cumplan con el protocolo. Pero para mí, cerrar a las 11 donde tenemos problemas con el colectivo, donde tenemos este problema de inseguridad, no lo veo como positivo. Digo, Formosa, creo que la gastronomía podría trabajar un poco más porque necesita recaudar, necesita trabajar para sostener su estructura. Pero es muy difícil cuando se toman decisiones sin consenso. Entonces, obviamente, que hay mucho enojo y no, yo no creo que hayan sido las medidas adecuadas o ideales para nosotros. Creo que se podría haber hecho algo un poquito más extenso en cuanto al horario de trabajo. Claro. ¿Qué se aprobó en el Consejo recientemente con relación a las deudas municipales de los contribuyentes? Hemos logrado que los comerciantes, justamente hablando de ellos, puedan tener hasta el 31 de julio la extensión de deudas y los planes de pagos. Así que, uno a favor de ellos, pero hay que dejarlo a trabajar. ¿Qué quiere decir? Que el comerciante que quiere pagar sus tasas y sus deudas tiene hasta el 31 de julio la posibilidad de flexibilización de pago o de pagar sus tasas. Flexibilizar es, si un negocio debe 3.000 pesos, puede ir a la municipalidad y decirle, mire, yo debo 3.000, quiero entregar 500 y luego hacer cuotas. Que la propuesta salga del privado y no de las propuestas de la municipalidad. Eso creo que por lo menos fue algo que hemos logrado en su momento y ahora se extendió. Pero bueno, al privado hay que dejarlo a trabajar. Claro. ¿Cómo le fue el año pasado con esto? Porque ya se hizo. Sí, sí. Bueno, por lo menos no trabajaron. Hay mucha gente que no trabajó. Tuvimos la condonación de deuda, que quiere decir que el comerciante que no pudo trabajar, se le condenó sus tasas, no se le evitó el pago. Para los que estuvieron trabajando muy pocos, sí se les flexibilizó las tasas. Eso me pareció una decisión bastante más acorde a la realidad. Claro. Y hay que, o sea, el contribuyente tiene que ir. No es que va a ser automático. No, no, no. Porque el cliente va y le propone a la municipalidad cómo va a pagar. Sí. A diferencia de otras moratorias, ¿cuál es para usted? No, no, no. La moratoria era otra cosa. La moratoria era la quita de los intereses según la forma de pago. Era un plan de pago que te ofrecía a la municipalidad con quita de intereses. Si vos debías 3.000 y los intereses eran 1.000 más y tu deuda era 4.000, lo que hace la moratoria a veces es sacarte los intereses y financiarte el capital. Eso no, esto es otra cosa. Esto es la propuesta que vos le haces a la municipalidad de cómo le vas a pagar lo que debes. Claro. Consejal, se ha aprobado también la concesión, en este caso, la explotación de un negocio en la costanera. Si nos puede dar detalles de, bueno, qué les pareció, el proceso, si fue adecuado, si votaron a favor o en contra. No, no, la verdad que nos llamó la atención la desprolijidad que se ha manejado en un lugar tan lindo para la explotación gastronómica. Nosotros hemos estado en contra de la forma, ¿no? Porque me pareció una ordenanza con muchos privilegios para un privado. Puntualmente es así. Hay un predio muy lindo en el estacionamiento frente al playón municipal a metro de la intendencia donde un particular construyó la estructura para poner una cervecería. Nosotros, el miércoles pasado, el proyecto entra al consejo donde el privado recién le pide permiso a la municipalidad para construir la cervecería. Cuando nosotros vemos el proyecto y vemos el lugar, la cervecería ya estaba instalada para inaugurar hoy. Entonces, nos pareció una desprolijidad. Es más, dicho por algunos concejales que la coordenanza tenía muchas irregularidades, pero igual votaban a favor. Nosotros no estamos en contra de la inversión, lo que estamos en contra es de la forma, Lilian, porque es como uno ocupa que sea propio de una tierra, construyó una cervecería y después de construir le pide permiso a la municipalidad. Así que, lamentablemente, queda como antecedente, ¿no? Porque si se vota a favor una cosa de esta, queda antecedente. Nosotros no estamos en contra de la inversión, no estamos en contra de que la gente trabaje. Me parece que hay que ser justo para todo, ¿no? Hay que ser equitativo para todo. Esto es un privilegio y me parece que no tiene que haber privilegio en una ciudad que quiere progresar, una ciudad que tiene que ser ordenada, donde hay ordenanza que hay que cumplir. Así que nosotros hemos estado en contra de la forma de que se dio. El proceso sería de la siguiente, cualquier particular que quiera construir algo en la ciudad, en un terreno privado o, en este caso, municipal, te vas a la municipalidad, le pedís el permiso, la municipalidad, si es tierra municipal, va al consejo, el consejo te aprueba y a partir de ahí vos empezás a elaborar tu trabajo, empezás a construir tu proyecto. Acá fue al revés. Acá se construyó, se está por inaugurar y recién se le pide permiso a la municipalidad en un lugar privilegiado. Entonces, nosotros estamos en contra de la forma, no esto de las inversiones que hablan, que no dejamos trabajar, de la forma como, qué sé yo, porque la verdad que mucha gente quiere invertir, uno de los problemas que tienen los privados es el costo de los alquileres y acá se le dio un privilegiado, un terreno muy lindo para hacer un negocio gastronómico también muy lindo con cuatro años de gracia, o sea, no le van a cobrar alquiler por cuatro años y le van a renovar por cuatro años más, o sea, ocho años en un terreno que usurpó, construyó y después se lo autorizó. Bueno, creo que algo me ha adelantado Fabián hace un ratito, pero si por ahí quiere profundizar un poco más en qué le diría a la comunidad en esta etapa, en este proceso en el que cada vez hay más contagios. Hay que cuidarse, hay que cuidarse mucho, Líder, hay que cuidarse mucho, no dejar el alcohol en la casa, si es posible tener algún pomito de alcohol en el chiquito en el bolsillo, hay que no sacarse el barbijo para nada y tratar de evitar el contacto y la acumulación de gente. Por favor, yo creo que es el mensaje más claro y el que tenemos que tener todos. Cuidarnos, Liliana, cuidarnos. Muchas gracias por la comunicación, consejales. Eso también. Bueno, conversábamos, ustedes escuchaban con el concejal Fabián Olivera de la Unión Circa Rical que nos explicó el tema de la inseguridad, cómo están trabajando, qué se aprobó en el consejo, les parecen también algunas medidas tomadas por Presidencia de la Nación que podrían ser insuficientes en el sentido de que para, al menos desde su punto de vista, no aportan nada nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!